Yo tengo tanto rabia y me relajo Creo que yo soy de la U Porque pienso en los de abajo Piensa en los de abajo No te va a costar ningún trabajo No te va a costar ningún trabajo Eres el nuevo acertijo Solo que en la otra mejilla tenía el tajo Pero eso causa repercusiones Yo no quiero hacer como él No se hace cargo de sus decisiones No valora sus reproducciones Prefiere gastar 100 mil y no 1500 en 2.2 Gasto 1500 en 2 condones Este loco tiene el don de las improvisaciones ¿Cómo vais a gastar 1500 en 2 condones? Valen 3500 Y se nota que buscáis condones en promociones En promociones que vos no pagáis Es verdad Mira yo tengo las prosas Se le cayó el control Porque no tiene el control de las cosas No tengo el control de las cosas Porque esta guay no es contral Esta guay es improvisar cada prosa No como vos compadre que no eres una amenaza Típico patético freestyler Que se las prepara en su casa Pero estamos en la casa de Cristo Febril El mismo weón que hace rato Te bebe 500 mil 500 mil Y vos sos weón Y si no importa Me da lo mismo Soy gil Yo no soy gil Yo tengo cualquier actitud Este perkin culiao Me quedó debiendo 200 lucas Y le hizo la culpa a la cuenta Ruth Así que hermano Le hizo la culpa a la cuenta Ruth La misma weón que vos gastáis en la ñata La tía Ruth Estoy hablando weón ¿Por qué quieres dar batalla? ¿Y por qué el weón? El Ruth de este weón no tiene raya? El Ruth no tiene raya Porque baladisco Y en el baño Le echa una batalla ¡No! Mi rea no se compara Me quiere ganar Yo dejo al calabara Caza mi talento Pa' que vea Y que no se prepara La raya de mi Ruth Compare La dejé en tu cara La dejé en tu cara Mira la guay que dice Este weón para mí Es de aprendice Quizás tengo un tajo Y sin embargo Pero vos naciste por tu tajo Dos hijos De los cuales tú no te haces Se acabó Se acabó Se acabó Perra Uno Tiempo Yo estuve con su madre Y el Razen la ama Le dibujaba siempre Un buen panorama En cambio vos fuiste Y a peli Te acostaste en la cama Y tu hijo Ni siquiera sabe Como el Taita se llama Como el Taita se llama El Taita se llama Y vos cuantas mujeres Te hay culiado en tu cama No te haces cargo Ni de lo matinal Y a mi Red Bull Que el otro año Me lleve a la internacional No va Red Bull Porque hermano Eso es lo que hay Este coche de tu madre No sabe de freestyle Ay Red Bull Llévame a la internacional En freestyle Porque vos no podrías Ir con esas cagas de punchline No puedo con estas cagas de punchline Pero si con el estilo Y con el flow Y como tu no pudiste Con Snow Porque con el Snow Perdiste Igual que con este Porque no te dio La votación El chiste Eso fue exitoso Y no te vas a evitar Tomar y con celoso Ya te quedaste sin invertida A vos te gano el Inver Porque no encontraste salida Porque yo no encontré salida Y vos la única que encontraste Fue con un amigo de la Florida Un amigo que tiene más talento Y que te lleva Red Bull A cagarte con el 70% A mi no me caga con el 70% Es agua diferente Le presento el Kais Que se cree epulento Se cree el oponente Una vez lo tenías manejando El Maruti al frente Y creo que tu cara Se transformó en la patente Se transformé en la patente Porque gano demasiados números diferentes No tengo ni trofeo ni copa Se mira pero no se ve ¡Esto es no es real! ¡Esto es no es real! ¡Esto es no es real! ¡Esto es guay te llena de orgullo! Estás mostrando un trofeo Que no era el tuyo Por eso es lo que ha pasado Mostraste un trofeo Igual que tus punchlines Tan terrible Feo Sucio Y oxidado Yo tengo las meas palabras Pero yo también tengo uno en mi casa Y vivo a dos cuadras Hermano Mi mente es macabra Perro que ladra no muerde Pero este ni siquiera ladra Pedro que ladra no muerde hermano Es original Pero vos soy un perro Sapo tonto Cochino Conchetumare Que no te llevan a la Internacional Porque te pasean con bozal Así que ¿Qué me estáis hablando? Este gol no me gana ni en Nicaragua No pueden comparar un rock baile con un chico ¿Por qué le estáis tirando a otro? Porque le soba y la corneta Al amigo que te arregla las motos ¡Aaah! El amigo es el que te tiene en vigencia Y vos, el responsable culiado Todavía no le sacáis licencia ¡No le saco licencia! Eso es lo que damos Pero yo pesco la moto La llevo con mis manos Voy con para lugares rígidos A comprar los gramos Vos te compraste un jeep Y lo manejo toda la vida tu hermano ¡No lo manejo mi hermano! ¡No lo manejo mi hermano! Porque yo soy responsable Valoro cuando manejo a las personas que amo ¡Ay! Hermano, en la movida Dije amo A ti nadie te ha amado en la vida ¡Oh! Pero hermano, pero vos sois Como el asesino Juan Visco A lo mejor nadie me dice te amo Pero tú mira me vio y me lo agarró a mordisco ¡A mordisco! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vuérdenos! Ahora empezó el race Así empieza el juego ¡Este chuche, tu madre cree que le tengo miedo! ¡Este culiao cree que le tengo miedo! Hoy día a la discoteca Un hijito nuevo ¡Sigue, sigue! ¡Patrón! ¡Qué patrón! Si vos sois Daddy Yankee La versión con liposucción La sección de liposucción Porque se baja la grasa Y porque sube el sazón Me hable batería Y también canta reggaetón Hoy día Yankee ¡Respeta a Tego Calderón! ¡Vos no soy Tego Calderón! ¡Mírate el tajo en la cara Y date cuenta que tenís, cariueón! ¡Eso significa tener un rap de población! ¡Tú no llevas el hip hop dentro de tu corazón! Pero si vos sois el weón que está hablando de reggaetón Le gusta moverse en la discoteca Y hacerlo con pasión A ver, hablemos de artistas de reggaetón La carrera en Chile El Cristo te pegó un carrión ¡A mí no me pegó un carrión! ¡Eso no se necesita! Yo soy el rapero Mi freestyle te debilita Mucho Marcianeque Mucho Jordan 23 Y en la hora que en el R.A.P. Le pongáis paelita ¡No! Le pongo paelita de verdad Ustedes no son Gunther ¡Nah! ¡Nah! Ustedes no son Gunther ¡Nah! ¡Nah! No paga la pensión Y no acuda a su mamá ¡No es hermano! ¡Me rompo el protocolo! ¡Me da lo mismo que ahora Te me estoy picando a choro! Este es como el tema de ¡Nah! ¡Nah! De Pablo Chile Porque dice Solo brilla su cadena ¡De oro! ¡No! ¿Qué está hablando? Este guón tiene un problema No pagan la pensión Pero tienen así unas cadenas ¡No! ¡Así unas cadenas! ¡Vestido de Spitfire! ¡Su mayor problema! ¡Saltén! ¡Saltén! ¡Esto es Raúl real! ¡Saltén! ¡Saltén! ¡Al Raz se lo hicieron cagar! ¡Saltén! ¡Saltén! ¡Al Raz se lo hicieron cagar! ¡Ahora la pensión no te van a levantar! ¡Enfuntillado! ¡Oye Angelino de Patronato ¿qué hemos creado? ¡Ahora la busesas! ¡Muy aún! ¡Último round! ¡Ahora la pelada! ¡Anima! ¡Anima! ¡ accuracy! ¡Carmen! 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 ¡Carmenga! ¡Carmen! 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 voy a demostrar que yo rompo el protocolo ay el maricón ahora se cree cayó grita guía, guía, guía y después dice que el weón es del colo colo ruido grita misionero y para qué chuchan así eventos a la cato porque con la cato alza la voz solo brillo uno, no brillaron los dos solo brillo uno no brillaron las dos y a vos no tenés un brillo, si vos no soy aportar hip hop este vos no sabe de rap te falta clase de música te acuesto en mi sofá en mi sofá en do, re, mi tú corres de mí sé que yo hago rap estamos haciendo freestyle en mucha caise esta sería el caise este sería el rap este sería el rap nadie te respeta nadie escuchó tu disco ni en la discoteca una vez lo escucharon a una buena con las meas tetas y tu disco sabe dónde está el lugar donde es su bicicleta una vez la bicicleta es el primer lugar algo que tú no ganaste no ganaste una nacional no ganaste esa weá con pares solo hay medallas para segundos lugares solo hay lugares para segundos lugares el lugar que sacaste vos hueones en las internacionales así que es lo que damos porque criticáis un segundo si es lo mismo tiráis la piedra y escondís la mano sí, pero por favor mi hermano yo te fecundo yo salí segundo lugar pero del mundo pero del mundo sin actitud y vos perdís con el jataneón jataneó jataneó no sabéis ni pronunciar ahí se nota que ahora no podía estar en una internacional este conchetumare cada vez le sale más mal como va a representar un hueón que no sabe modular que no sé modular sabe que rapeando yo soy ya que el principal no puede ganar sabe que rapeando yo soy espectacular yo sí sé modular porque tengo la secuela me sobran los dientes a vos te faltan las muelas yo soy la vieja escuela y voy a darte arte duela que le duela que me está rapeando todo lo controlo da onde las diste vos la hay ir picao a choro vos la hay ir picao a choro y esa es la verdad vos vais a pagar la pensión al infinito hoy día te gana el maldito yo soy la Red Bull te paso por el pico yo soy la Red Bull te paso por el pico botando la lata que te hace vestirte como guayo rico eso es lo que pasa que haces potre cambiaste vida por Nike ahora cambia y la Red Bull por Monter voy a cambiar la Red Bull por Monter pero te lo voy a explicar soy la sensación del bloque y tú no cambias ni una hueá parece guardia por algo te tatuaste Spitfire en la espalda me lo tatué hermano eso es lo que damos pero por mi equipo culiao si querís peleamos se cree bueno hermano se cree mi hermano se cree chucho y tenía la libertadora en la mano claro que voy a tener la libertadora en la mano pero esta hueá no la ganó mi hermano la ganó Bartichotto no se haya hueonado y tú eres esta copa pues vives del pasado yo vivo del pasado igual que vos pajaron culiao cuando no hay representado cuando mierda no hay ganado este conche de tu madre se cree el nivel increíble si a vos no te vimos batallando de que te culió el Inver de que te culió el Inver y a vos cuántos se culiaron hasta el Cristo esta hueá es un descaro yo gané en el escenario tú cierra la boca yo soy River porque me hago millonario yo hago millonario oye Julio Platugo hoy soy el Kaiser los Pudel hacen tu da la misma la hueá que estoy haciendo en mi don unos ganan por full line otros ganan por gritón otros ganan por gritón pero si me tomo esta hueá podría salir quinta campeón esa es la diferencia tú me cuentas falacia tu rap es Brasil a mi me dicen Croacia ahora le dicen Croacia a vos te dicen muchas gracias te quedaste con el flow te quedaste con la ansia es lo que pasa este once arranca ya sabemos que Cristiano Ronaldo brilla mal la banca si brilla mal la banca le voy a explicar le voy a explicar algo aguanto Cristiano para los haters fútbol hablamos de fútbol ahí va a dar concepto pero ese de vos ni siquiera sabe quiénes son Nass ese es Nass es el arqueo de Marruecos si ese es Nass pero lo hago aquí si yo soy Nass soy su disco soy Stream Dreams tú no te sabes los discos no te sabes nada de flow eres como Biggie pues tu rap es small claro que yo soy Nass porque yo nací con todo el talento y claro que yo soy Nass y nací para esto este conchetumare no tiene aporte en el hip hop no sabe ninguno de esos quiénes son ellos y pensó que ese hueón era de todo ese hueón era de todo no podría ser DJ gurú y si yo soy un rapero activo la fiesta es su luz le voy a explicar señoras y señores tú eres África bambata tienes problemas menores yo no tengo problemas menores menora vos te voló la raza esa vez que estaba el estadio lleno con el bombo caja cuando todos cacharon que el Kaiser era un pelas pután cuando te culió el menor diciendo que tus señores dirán que el caballete te trabaste se le acabaron las pilas lo mismo que en la BDM te partió la raja de la esquila huevón mongolo te diría que te ganó Sony pero perdiste solo sí a lo mejor me voló la raja el trefquila pero vos la raja tení un consolador con tres pilas es la hora que te vayas porque aquí solo tres pilas es la hora que te vayas y te deprimas oye la hueá mala hermano mejor pásame el alcohol ya estoy aburrido de batallar ya le he ganado a este señor paga la promoción maldito huevonao que ya te dicen la roca le tienes miedo a un pelado yo no le tengo miedo al pelado a vos te dicen la roca porque conchetumare te pegayuna y no podís mover la boca es la hora que te vayas hermano yo soy Calo Guti lo siento Stockholm Infilmed Rocks Cooking mira lo que la roca está cocinando cualquier comida pero la pensión no la está pagando hermano velo paga la pensión un sorbo al suelo un sorbo al suelo hermano lo que vi tira el agua que queráis como vos no barrí es lo que pasaba después le dicen te falta hoy enamorada no me importa si tiro esta hueá si tiro la Red Bull puedo tirar esta bolleta si ya no la compraste tú que se siente ahueonao que te gano con una botella en la mano y más encima todo curado y ahora dice que está todo curado se ha tomado dos vasos aparte hueón y Perkins te estáis convirtiendo en fracaso eso es lo que pasa este hueón no tiene táctica ahora le da color con Jack Daniel en la BD1 llegaste tomando este hueón para hacerlo mierda me obliga me obliga quiere que el Kaiser suba el nivel y que ahora lo castiga hermano esto me lo tomaba con tu amiga pero tú no eres Jack a la hora de pagar pensión te vas en puras chivas yo no voy en puras chivas yo no voy en puras chivas para campo hermano porque esa es una deriva hermano te sacaría costra pero no se puede batallar teniendo estos maricones en contra a ver si maricón al amigo que te arregla la moto al amigo que te saque evento y que te cuide el poto hermano para ser testigo si pierdes una batalla no maltrates tus amigos yo no maltrato mi amigo te quiero yo y tú a mí por algo estoy vacilando viendo una buena batalla de free por eso vinimos y todos me invitaron a compartir en cambio quien eres tú el chupa pico de febril pero si febril es mi amigo o no compañero nos conocemos hace como 10 años hasta tiene un sonido rapeando no es extraño y dice bulla si perdiste la red bull fue por culpa tuya fue por culpa tuya y que se te arregle la cara es como que se te arregle la cayuya es la hora que te vayas es algo que fluya y la culpa no es mía la culpa fue tuya otra vez con tuya vieron que se puso weón se puso más nervioso que cuando le mencionan la quinta región y no paga la pensión transformó la quinta en la quinta dimensión pero vos no estáis listo para el quinto escalón porque yo ya nunca te he visto en batalla de población siempre te he visto en batallas que salen en televisión esa es la gran diferencia del race con este weón si pero vos de verdad querís demasiado triste y vos vivís en la población de la victoria y la victoria nunca la conociste hoy día te perforo ya perdiste la batalla ahora me ha sin los coros eres abuelo me da alegría no me da alegría se supone que campeón internacional viniendo acá y tirando rimas repetía eso es lo que pasa hermano te pego como Rocky mejor grábalo para una rutina de Caillou admite que rutina admite que rutina que se sube con el rito para repetir la rima también con el cristo que ahora es tu amiga o con el JNO para hacer la tarima que guay te está pasando que te tiene para la caga hermano esa es la que hay Kaiser por el bien del freestyle deja el copete y dedícate al punchline Yo voy a tomar copete, es bueno voy a tomar Ay que está rico soy Olestar Soy estar, Racer paga la prisión No, 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 no Olestar Bueno hermano hermano, pero yo estoy dispuesto Hola soy Kaiser Y me creo el juego más apuesto Hola soy Kaiser y me creo más apuesto Estoy celebrando que perdió el teorema Y no me pudo quitar el puesto Y no me pudo quitar el puesto Mi hermano de desastre Yo voy a decir tampoco si vos tampoco te presentaste Hermano sabes que lo hago Y este me teme, si fuerais amigo del teorema Le mandarías mensajes por DM Pero mi ran no prepara Y si vos fuerais un weón de verdad Las weas las dirías y en la cara Eso es lo que pasa Una y otra vez, ay te lo digo por DM Los amigos no están en internet Mi amigo están en internet porque es la única forma de comunicarse Como querís que llegue a México weonao Iba a llegar tarde Iba a llegar a decirle Teo, ven a representarme Pero vos no fuiste a México Porque eres un cobarde Yo no soy un cobarde hermano Yo estuve viendo en la casa del febril Y vos diciendo Ay teorema culiao ¿Por qué votó por Gassir? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué weón lo hizo terrible mal? Weones como ese no deberían estar en la internacional Jamás dije eso del teorema Están todos mis amigos presentes Nadie piensa lo contrario Nadie algo diferente Soy vos el weón no sabes weón canalla Soy vos el weón que tiene que inventar mentiras Para ganar una batalla Pero tengo que inventar mentiras Esa weón no es amable Voy a inventar una mentira El Kaiser la tiene grande Pero era una mentira Si esa weón y con la pastilla azul así que se estira Yo digo mentira Vos ganaste la FMS Y soy Pinocho cuando digo mentira La wea más me parece Vos no tuviste en FMS Del 2012 Que tu nombre no aparece No me parece Eso no es nada malo Cada vez que rimo Yo no me confado No me confado Yo no mi talento Agradece que no di palos Claro que vos soy Pinocho Te hicieron con diferentes palos Te hicieron con diferentes palos al instante Y a vos te faltan palos para el puente para ser mi contrincante Yo compito con Chutivo en el parque Bustamante Si la última vez te ganó un weón que vendía desodorante ¡Saltes! 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 Y regresamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Criticáis el desodorante tirándome un punchline? ¡Ay! Estoy en FMS haciéndome freestyle Le pongo tanto bueno Kaiser el rey del punchline Y cuando estaba ahí en la FMS todo el día ¡Ay! Axe freestyle Ah no, yo no ocupo Axe freestyle Yo a este weón le hago un bloqueo, bloqueo Porque yo soy de All Spice Y tú serías Rexona ¿Por qué? Porque a tus hijos lo abandonan ¡Pero si Rexona no abandona! Así que estáis hablando weón, taicando en broma Yo soy conocido con el rap Me llevaría un diploma Y todos confían en mí Es como Argentina mirando al cielo a Maradona Tú nunca te has ganado un diploma La última vez que culiaste en Concepción Te ganaste un Papi Loma Este weón es un nene Le dicen Papi Loma Porque Papi Loma mantiene ¡No lo mantienes! ¡Eso no te tasca! ¡Saca mi talento! Yo termino Yo termino lo que tasca Este conchetumar de los raperos en Marracas No es Papi Loma Tu papi me lo mata ¡Diez! ¡Diez! ¡No es palabra mal! ¡No es palabra mal! ¡Huyas! 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 Vean el video de Saga de los volados que hablan y ya sube la actitud No, la señora weón La señora weón La señora weón Pero vean lo weón Son como dos gotas de vivir afuera ¡Huyas! ¡Huyas!